El vino en frente de ti hoy es Casillero del Diablo En el nombre de Casillero del Diablo Ah, sí, la leyenda del vino Ellos les brindan una grata ilusión con la apariencia de la verdad Yo en cambio les doy la verdad con la apariencia de la ilusión No importa un carajo lo que vos sepas Ya sea verdad o no Una mañana me salí de la puerta No, Clarice, solo no ¿Por qué se despegaste en una hora? Ese era nuestro padre Que nos abandonó hace muchísimos años Nos mandó años después Una postal con solo dos palabras Morir más rápido O más lento Es tu elección Sos una basura And what did you do, Clarice? What did you do? I went downstairs Dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones Betas 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 It's been said Wine is protected by the devil That's just a rumor It's awake It's been said See you around so far Tito I went downstairs It'sala metabolically Larry Loan It's all